Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré del primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto, se entero. Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, alivio I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré Super amado y quitador Super amado y quitador